Acompañando a las abuelas, acompañándolas en este día, siempre hay una suerte de reconocimiento permanente a la lucha de las abuelas, a lo que significan su historia, al ejemplo, al monumento a la dignidad, que son las abuelas, y por eso acá presente con compañeros y compañeras es un día que tiene toda esa carga de profundo reconocimiento, homenaje a estas abuelas que dejan la belleza de la vida en la historia de nuestro país, y por supuesto también a 10 años del inicio del caso de Red Noble, por lo tanto también esto se conjuga en el reconocimiento a la historia de las abuelas, y es también un grito de justicia y un pedido permanente de llegar a la verdad, porque estamos una vez más, podemos decir, estamos convencidos que el futuro de la Argentina habita en esa verdad, habita en esa memoria, habita en esa justicia, por lo tanto hoy he sido dos cosas, el reconocimiento profundo a las abuelas, a su historia, insisto, al monumento a la dignidad que son ellas, y un pedido de justicia y de que deben llegar a la verdad, en el caso que hoy también está presente. Martín, ¿hay una justicia para los poderosos?